Hoy en Pasión por las Motos tendremos lo mejor de la primera fecha del Campeonato Nacional de Motocross. Además el Test Ride, Motocross Infantil y mucho más. Te advertimos que este programa causa adicción a las motos, así es que ¡Arrancamos! ¡Suscríbete al canal! En el Campeonato Nacional de Motocross, los pilotos formaron sus cuadrillas y el piloto Roberto Castro firmó exclusividad con la marca MTM, distribuidor oficial de TM Racing. Así es que vamos con Castro para que nos cuente todos los detalles de su preparación. Hola, soy Roberto Castro, piloto profesional de Motocross. Estamos acá en Guatemala, en el circuito de Motopark. Y bueno, para este 2017 tengo la oportunidad de participar en el Torneo Nacional de Motocross de Guatemala para el equipo MTM, distribuidor oficial para Guatemala de las motocicletas TM. Y bueno, es una gran oportunidad para mí retomar mi participación en Tierras Chapinas. Estoy muy contento por la oportunidad. Hoy tuvimos el primer día de pruebas en la motocicleta. Una motocicleta versátil, tiene buenas características, fue un buen inicio y bueno, con algunos ajustes creo que vamos a estar a punto para lo que será el inicio del Campeonato Nacional, que va a ser la tercera semana de febrero. Y muy contento por la oportunidad, dentro de mi resumen de currículum deportivo, pues tengo 15 campeonatos a nivel nacional en Costa Rica, que es uno de los países más fuertes a nivel latinoamericano en el deporte que practico. Tengo 13 títulos latinoamericanos, también tengo 3 títulos en Guatemala, en diferentes categorías y bueno, también un título en el Campeonato Profesional de Arena Cross de Brasil, varias participaciones en las etapas del Campeonato Mundial y el Motocross y Supercross Profesional de Estados Unidos. Y bueno, muy contento de estar por acá en Guatemala con la gente de MTM y esperando que tengamos una buena temporada. Bueno, yo inicié en este deporte a mediados del año 95, cuando tenía 5 años, mi padre toda la vida fue un aficionado al deporte y bueno, de ahí pues se hizo la familia Castro Miranda, nacieron mis tres hermanas y de último nací yo y bueno, tuve la oportunidad desde pequeño mostrar un gran interés por el deporte y a los 5 años de edad, mi papá decidió pues darme de presente mi primera moto. Y realmente pues todo comienza como un juego, no te imaginas que vas a llegar a hacer de esto tu trabajo. Ya llegó algún momento en el que mi padre tuvo que dejar de lado su hobby y dedicarle pues todos sus recursos, tanto materiales como en el caso del tiempo y otras cosas, dedicármelos a mí. Gracias a Dios desde mis inicios en mi carrera deportiva pues tuve muy buenos resultados y al día de hoy pues nos seguimos manteniendo entre los nombres protagonistas del motocross latinoamericano y con muchísimo trabajo realmente pues ya eso de mis 16, 17 años ya entré en las categorías profesionales y pues sin embargo previo a eso existe muchísimo esfuerzo tanto de nosotros como deportistas como de nuestra familia y un grupo de personas que siempre, el grupo de personas que siempre nos apoya y bueno, he tenido que hacer muchos sacrificios para llegar a donde estoy y obtener los resultados que he logrado, sin embargo, realmente pues uno es consciente de que le gusta y pues con mucho amor está dispuesto a realizarlos y bueno, no es fácil mantenerse en la punta. Y acá estamos, este año pues tengo la oportunidad de estar acá en Guatemala con el team MTM y bueno, me están dando un apoyo considerable para poder participar acá y pues espero retribuir este apoyo con buenos resultados y dar una buena presencia a la marca TM que está dando sus primeros pasos acá en Guatemala. Pues el primer día oficialmente con el equipo MTM, representante de TM, las motocletas TM en Guatemala, a que nos acompañen y pues que se acerquen, realmente es un deporte que se disfruta muchísimo en familia, hay que realizar mucho trabajo, entonces pues realmente una persona sola no lo logra, se necesita el apoyo de toda la familia y pues se disfruta, así que pues los invito a conocer este mundo y que nos acompañen, pura vida. Soy Roberto Castro y los invito a vivir la pasión por las motos. Las partidas estuvieron llenas en cada una de las categorías del Campeonato Nacional de Motocross. Los nervios y la adrenalina estuvieron presentes en cada uno de los hits. Acompáñenme a ver a continuación un breve resumen de lo que fue la primera fecha. El Campeonato Nacional de Motocross arrancó con la primera fecha de la temporada 2017, el pasado domingo 19 de febrero en la reconocida pista Motopark, ubicada en el kilómetro 26, ruta a San José Pinula, organizado por la Federación Nacional de Motociclismo de Guatemala. Los motores se encendieron así como las ilusiones de cada uno de los pilotos por conquistar la línea de meta, cada uno en sus diferentes clasificaciones, siendo estas 50 centímetros cúbicos A y B, Peewee, 65 A y B, 85 centímetros cúbicos A, B y C, Libre Femenina, MX1C, Veteranos A y B, MX2C, MX2A y B. Al llamado acudieron más de 115 pilotos de diferentes regiones del país. Las cuadrillas y equipos también se hicieron presentes. Tanto pilotos, mecánicos y managers se encontraban listos y dispuestos a demostrar sobre la pista lo que tanto habían entrenado. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Les saluda Denis Herrarte de Motique BRC. Estamos presentes en la primera fecha del campeonato de motocross, como siempre, teniendo un stat completo para todos los corredores, para las personas que vienen a visitar y a apreciar este deporte motor. Pueden encontrarnos en cada una de las pistas y también en BRC Zona 9 y Motique Zona 4. Así que los esperamos. Al dar las 9 de la mañana, iniciaron las competencias, iniciando con la parrilla de la Libre Femenina. El director de la carrera da el conteo de salida y arranca la competencia. Son 15 minutos más una vuelta. El sábado se corrió el primer hit en donde Paula Barrientos conquistó el primer lugar y al parecer está sucediendo lo mismo el día domingo. Sin embargo, hay una lucha constante por conquistar el segundo lugar y es entre María José Arevalo y Adri de Dios. Barrientos se mantiene como punta de lanza y está conquistando la cima de lo más alto del podio. Al finalizar los dos hits, Barrientos obtiene la puntuación perfecta. De segundo, María José Arevalo y de tercero, de Dios. Laura no alcanzó podio, pero logró 36 puntos en esta primera fecha. Hola amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Paula Barrientos y estamos en la primera fecha del campeonato nacional de motocross. Pues acabo de correr ya femenina, gracias a Dios que en primer lugar ya llevo un hit también de la 250B. Gracias a Pasión por las Motos, por estar siempre en todos los eventos y quiero agradecer a mis patrocinadoras también por todo el apoyo que me dan a Amarok, a BRC, a Karcher y a Maxi. Luego fue el turno de la categoría MX-1C y Veteranos A y B así que con unos años más de experiencia, arranca la competencia. En este hit se disputaron los primeros puestos en dos hits de 20 minutos cada uno. El primero se realizó el sábado y estas imágenes pertenecen al domingo. Quien dominó en su totalidad la competencia en la MX-1C fue José Sincunejul quien tuvo una dura pelea con Leonel Flores quedando a un punto de diferencia obteniendo la victoria José, de segundo Leonel Flores y de tercero Jorge Sibara. Mientras que en la categoría Veteranos A el gran ganador fue Carlos Mazariegos y en los Veteranos B, Julio Montes quien obtuvo la puntuación perfecta. En la MX-2C, una competencia muy reñida pero con grandes pilotos que entregan la garra y la destreza en la pista. Después de dos hits de 20 minutos más una vuelta, el gran ganador fue Cristian Carrillo, de segundo Rodrigo Morales y de tercero José Villeda. Los más pequeños, el semillero de los pequeños cruzistas, ingresaron al partidor de salida acompañado de sus familiares y amigos. La pasión por las motos ya la traen en sus genes y prefieren ante cualquier cosa la emoción que viven sobre las dos ruedas. Y arranca la competencia. Los motores 50 centímetros cúbicos están a tope y los pilotos no tienen miedo alguno. Cada uno busca la mejor línea para remontar posiciones. Esta competencia está muy reñida y muy emocionante. El pequeño Mauricio Castañeda se abre paso y se posiciona en la primera casilla de su clasificación. Quienes se están llevando segundos de diferencia son Manolo Diegues y Héctor Méndez. En el primer hit, Méndez obtuvo el primer lugar. Sin embargo, Diegues no quiere ceder su lugar y en este segundo hit se abrió paso para obtener la segunda posición, dejando en tercero a Héctor Méndez. En la clasificación B, Martín Alvarado logró la primera posición, de segundo Nicolás Guzmán y de tercero Matías González. Buenos días, yo soy Mauricio Castañeda, yo corro en la 50A. Yo quedé en primer lugar gracias a mis padres y a mis abuelos. Yo quedé en primer lugar. La pista está muy bonita, tiene mucho polvo, hay bonitos saltos. Yo me llamo Mauricio Castañeda y vivo la pasión por las motos. Con motores 85 centímetros cúbicos ingresaron los pilotos al partidor de salida clasificados en A, B y C, según las edades de los corredores. El conteo inicia y arranca la competencia. También fueron 20 minutos más una vuelta, un partidor bastante nutrido. La emoción está a flor de piel. Ninguno quiere ceder su lugar. Es increíble el nivel de manejo de los competidores, cada uno quiere subir a lo más alto del podio y acreditarse la mayoría de puntos posible para empezar a sumar en la temporada 2017. Alessandro Aguilar logra obtener la puntuación perfecta e ingresar a la línea de meta en el primer lugar. De segundo, Sebastián Gudiel, que le dio una fuerte batalla a Aguilar, que lo presionó durante toda la competencia. Segundos, más tarde ingresa José Martínez en la clasificación B. José Andrés Morales está poniendo a prueba todos los conocimientos de todas las prácticas y entrenos, obteniendo el primerísimo lugar. Mientras que en la C, Sergio Morales también conquistó la primera posición. Un hit que deja muchas emociones. También dice presente Jeremia Oliveros, Josman Méndez, Diego Mayen y Julián Gándara. Todos ellos lograron colocarse entre las primeras tres posiciones en las diferentes clasificaciones. En la MX-2A y B, los potentes motores y también los pilotos más experimentados se apoderaron de la grilla de salida. Los ojos están puestos en los pilotos que más han dado de qué hablar. Y arranca la competencia. El Tico Castro ahora con su nueva cuadrilla no quiere dejar lugar a duda de que viene con todo en esta temporada. Pero Rodrigo Bardales lo mantiene cerrado y no está dispuesto a ceder ningún segundo. Un mínimo error y pueden cambiar las posiciones. En el primer hit, Roberto Castro logró ingresar de primero a la meta. Pero en este segundo hit ya encontró rival. El público está de pie apoyando a su favorito. Esto está de comerse las uñas, señoras y señores. Un poco más atrás, el actual campeón nacional, Tony Martínez. Se las está viendo cardíacas, ya que viene de defender el título y esta primera fecha está muy complicada para Martínez. Pero no desmaya en ningún momento. Los pilotos están teniendo una batalla sin cuartel muy cerrada. Un pequeño error y podría ser fatal. Al final de los dos hits, Roberto Castro obtiene el triunfo de esta primera fecha. En la primera posición, de segundo Rodrigo Bardales y de tercero Tony Martínez. El momento llegó para los pilotos de la categoría 65 centímetros cúbicos A y B y arranca la competencia. Son 20 minutos más una vuelta. El gran ganador de esta categoría fue Jeremia Oliveros, Pablo Cárdenas y la valiente piloto Nicol Acevedo. Mientras que en la clasificación B, Javier Morales obtuvo el primer lugar, de segundo Manolo Diegues y de tercero Esvin Marroquín. La categoría reina la MX1A y B, con los pilotos más destacados y experimentados del campeonato nacional de motocross, con los motores más potentes. Entra a la parrilla los costarricenses Roberto Castro y Esteban Castillo y por Guatemala, el campeón nacional Juan Martínez y también Rodrigo Bardales. Ese hit promete que estará no apto para cardíacos. 3, 2, 1 y arranca la competencia. El Tico Castro remonta posiciones y se coloca como líder. Está encabezando el pelotón, pero también el costarricense Esteban Castillo está acelerando a tope su motocicleta. Una competencia bastante cerrada. Son milésimas de segundo de diferencia. Atrás viene Rodrigo Bardales, que quiere remontar posiciones. Son segundos de diferencia en donde viene Juan Martínez, en la cuarta posición. Son tres pilotos que debe alcanzar Martínez para ingresar de primero a la meta, pero ellos no están dispuestos a dejarlo pasar. Con la mira enfrente y la visión sobre la meta, Castro viene por delante. Son 20 minutos más una vuelta. La emoción está latente. Solamente los motores y los gritos de la afición se escuchan en este momento. Para finalizar, Bardales antes de ingresar a la meta, acelera la motocicleta y el aire lo lleva a robarse el segundo lugar que Esteban Castillo peleó durante este segundo hit. Bardales se lleva el segundo lugar en este segundo hit del día domingo. Sin embargo, en la suma de los dos hits, Esteban Castillo logró la segunda posición. El primero, Roberto Castro y de tercero, Rodrigo Bardales. Lamentablemente, en esta primera fecha, Juan Martínez no alcanzó podio. Vamos ahora con las entrevistas de los protagonistas. Hola, soy Roberto Castro y bueno, acabo de ganar la general de la categoría MX1 de la primera etapa del campeonato nacional de motocross de Guatemala. Contento con el resultado, creo que es un muy buen primer paso para el equipo, un equipo nuevo, una marca de motocicletas nueva y tenemos mucho que mejorar. Vamos a continuar trabajando para llegar al punto que queremos. Fue una muy buena disputa en un circuito difícil con muy buenos rivales y bueno, contento de haber ganado esta general. Hola, pasión por las motos, me llamo Rodrigo Bardales, pues estamos en la primera fecha en motopark, bueno, corrí la categoría MX1 y MX2A, pues la carrera estuvo muy dura en ambas categorías porque hubieron extranjeros. La pista, pues la verdad que estaba muy dura, pues por las carreras cada vez habían más gradas, más hoyos y así, entonces estaba más cansada, pero la verdad que estuvo muy bonita y muy interesante esta fecha. Bueno, quiero dar unos saludos a mis patrocinadores, a Kawasaki, a Natura Mix, a Calis Bars, a Maxima y a todos los que me están apoyando. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí en la primera fecha del Campeonato Nacional de Motocross, la verdad, muy contentos con la participación de los pilotos, un gran número en cada una de las categorías, prácticamente parrilla llena, verdad, desde las categorías pequeñas, 50, 60, 85, hasta las categorías reinas como la MX1 y MX2 que tuvimos que dividirlas ya que la cantidad de pilotos era muy fuerte, pero la verdad que muy buena forma de arrancar el campeonato, mucho público también y creo que las carreras han estado excelentes, muy emocionantes, con pilotos de otros países, de El Salvador, de Costa Rica, Honduras y México, o sea que hemos empezado bien y esperamos que a lo largo del año pues se sigan sumando más pilotos y siga creciendo el deporte. Los invitamos a la segunda fecha que es el 12 de marzo en Huehuetenango para que asistan y miren la emoción de Motocross. Amigos, quiero contarles que hoy me vine a conocer la agencia Yamaha Boca del Monte y estoy en compañía de Marco Tulio, jefe de agencia. Bienvenido a Pasión por las Motos, Marco Tulio. Yo estoy encantada con esta agencia que está muy accesible para todos los vecinos de Boca del Monte y lugares circunvecinos. Qué gusto saludarlo. Cuéntenos un poco de lo que encontramos en esta agencia. Claro que sí, Angie. Antes de todo, buenas tardes y gracias por la oportunidad que nos dan de podernos exponer frente al público, ¿verdad? Y poderles brindar nuestros diversos servicios que tenemos acá en Yamaha Boca del Monte. Perfecto. Y bueno, vamos a hablar de este estilo de motocicleta Yamaha que está justo atrás mío. Cuénteme, ¿qué modelo es? Es la Yamaha SZ a 150 centímetros cúbicos con una tecnología de punta en el motor, lo que es la tecnología Blue Core, ¿verdad? Esto reduce lo que es la pérdida de potencia en el motor, es una motocicleta muy amigable con el medio ambiente ya que reduce la cantidad de gases contaminantes. También al mismo tiempo te quiero contar que es una motocicleta con sistema de freno de disco delantero, atrás es fricción, una transmisión de cinco velocidades, es una motocicleta muy versátil y te invito a que te dejes venir por acá con nosotros también y que vengas a cotizarla. Wow, sin duda alguna una excelente motocicleta con muchísimas características y grandes beneficios para nuestros amigos que pues desean una Yamaha con muchísimas características especiales y que los haga sobre todo disfrutar de la pasión por las motos por supuesto. ¿Qué otros modelos encontramos aquí, Marco Tulio? Claro que sí, tenemos también la YBR 125, la nueva versión de la YBR que sería la 125Z, también tenemos la FZ, una motocicleta full injection, así tenemos también la cilindrada intermedia que es la MT-03 o la R3. Perfecto, y bueno, para finalizar esta pequeña entrevista una pequeña invitación a todos los apasionados por las motos para que vengan a conocer esta agencia y qué les puede ofrecer Yamaha. Bueno, acá les ofrecemos motocicletas de alta calidad, ¿verdad? Para los que están pensando en adquirir una motocicleta que sea una buena inversión más que todo, ¿verdad? Ya que estas motocicletas cuentan con altos estándares de calidad, un buen respaldo, un buen servicio y sobre todo los repuestos 100% garantizados. Perfecto, bueno, ya lo saben amigos en casa para que visiten la agencia Yamaha Boca del Monte. Continuamos con más del programa. El momento de ir con nuestros patrocinadores, pero no le cambies porque al volver tendremos una entrevista para hablar sobre el nuevo Plan Nacional de Seguridad y al ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Hace tiempo que estás preparado para correr, pero no te conformas solamente con eso. Quieres sentir algo más, quieres nuevas sensaciones, quieres sentir la pasión de pilotar, quieres sentir la libertad encima de tu moto. Libertad en estado puro. Si tu pasión son las motos, somos tu equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Grupo Cofisa siempre están pensando en usted, ya que tiene un seguro para cada tipo de necesidad, desde seguro de incendio, seguro de vida, seguro para automóvil, para su motocicleta y ahora también para su bicicleta. En general, todo tipo de seguro que usted necesite lo encuentra en Grupo Cofisa. Además, si eres corredor, te gustan las competencias, los deportes extremos, compite seguro con Grupo Cofisa. Puedes visitarlo en 16 calle 2-99 de la zona 10 o para mayor información puedes llamar a los teléfonos 23 87 99 99 o al 55 50 75 07. También puedes visitar la página web www.cofisa.com. Así que vaya un paso adelante con Grupo Cofisa. El Plan Nacional de Seguridad Vial prepara a los motociclistas para manejar de una forma segura y por supuesto evitar prácticas de riesgo. Además, minimizar escenarios de siniestralidad y acciones post-siniestro. A continuación, tenemos una entrevista con Gustavo González, principal precursor de este Plan Nacional de Seguridad. Bueno y buenas noticias para todo el gremio motociclista porque en mis manos tengo el Plan Nacional de Seguridad Vial para motociclistas y me acompaña Tito quien fue parte de este movimiento. ¿Qué tal Tito? ¿Cómo está? Bienvenido a Pasión por las Motos. Hola Sonia, ¿cómo estás? Pues sí, fíjate que tuvimos esa satisfacción de iniciar y participar en elaboración de este documento que hoy día es una realidad y consideramos que es la base y se está sentando un gran precedente en nuestro país porque por primera vez involucró el gobierno a las partes que son a veces damnificadas o beneficiadas en lo que es el motociclismo. Tito, tengo entendido que fueron varias personas las que se involucraron, las que iniciaron con esta inquietud y que al final pues hoy está ya el plan y me gustaría que me contaras de quién fue la idea Fíjate que la idea nació un movimiento de motociclistas de que nació hace siete años pero ese movimiento se acabó y hace poco más de un año junto con el Chato Hernández Armando Soto tu servidor y otros compañeros David retomamos el tema y fue de esa cuenta que iniciamos acercamientos con el departamento de tránsito con las autoridades con el ministerio de gobernación a través de esto hay mucha información sobre la seguridad personal del motociclista la seguridad en cuanto al equipamiento de su moto en el aspecto de las empresas que como representante de BRC yo estoy en esta elaboración también estamos para indicarle al usuario de motos las condiciones en que debe de andar su moto su papelería su licencia su casco sus rodilleras sus espejos pidevías y todo y el respeto que se debe tener al conducir una motocicleta sin duda alguna este plan nacional de seguridad vial para el motociclista va a ser de muchísima ayuda así es que Tito me gustaría que termináramos con un mensaje a todos nuestros amigos apasionados por las motos a todos los motoristas que salen no solamente por pasión sino también porque es su herramienta de trabajo primeramente yo quisiera darle gracias a Pasión por las motos porque esto es muy importante para que se divulgue entre todos los motociclistas y como sabemos que Pasión por las motos va a todo el gremio de motociclistas desde los que andan en la calle los que hacen deporte y los que salimos a pasear a veces los domingos en motos y yo si les quiero dejar este mensaje utilicen casco sean precavidos respetemos las leyes de tránsito porque de aquí en adelante las autoridades están obligadas a aplicar la ley entonces hagamos todo lo que corresponde dentro de la ley y yo creo que primero Dios esto va a ser un éxito y un precedente histórico para que empecemos a modernizar y a alegrarnos tanto de andar en moto y no perder vidas y evitar accidentes así es que amigos motociclistas todos a buscar el plan nacional de seguridad fial para el motociclista para que sea de mucha ayuda y empecemos a cambiar Guatemala continuamos con más de Pasión por las motos motoshock BRC motoshock BRC se ha caracterizado por la seguridad que el motociclista debe llevar a la hora de conducir su motocicleta es por eso que se ha esforzado en traer al mercado nacional marcas de prestigio que garanticen la seguridad del motociclista como la marca Scharf actualmente motoshock BRC distribuye cascos Scharf que han sido de mucha aceptación para el mercado nacional porque vienen certificados hoy en día es de mucha importancia que un motociclista esté bien equipado con casco con guantes su chaqueta y muy importante las rodilleras es por eso que a continuación vamos a conocer las diferentes variedades de rodilleras que nos ofrece motoshock BRC de la marca por supuesto Scharf la rodillera de protección Scharf 307 es articulada lo que brinda una alta comodidad para el motociclista además poseen su estructura pequeños canales de ventilación que facilitan la entrada del aire garantizando de esta forma un clima óptimo esta rodillera posee correas de ajuste elásticas y velcro su interior es de lujo y con materiales que evitan la sudoración este accesorio es idóneo ya que protege una de las articulaciones más expuestas ante los golpes y caídas la rodilla evitando lesiones esta rodillera ha sido diseñada para lograr un ajuste preciso a la forma de la pierna de esta forma brinda un alto confort para el motociclista la rodillera shaft 307 posee la homologación CE de Europa que garantiza que este producto es fabricado y diseñado bajo altos estándares de calidad y que proporciona una protección efectiva está fabricada en poliéster 15% EVA 30% polipropileno 40% y nylon 15% amigo motorista si aún no cuentas con tu equipo de protección completo ven y visita una de las mototiendas BRC que están ubicadas en todo el país para que puedas adquirir tus rodilleras shaft y puedas siempre estar bien protegido es momento de ir a un breve corte comercial pero no te muevas porque al regresar te tendremos todas las actividades a las que no puedes faltar con el calendario motorizado ya volvemos que sorpresota la que me encontré al comprar mi moto en BRC en 30 minutos yo me la lleve llévate tu moto con seguridad llévate tu moto llévatela ya crédito al chilazo en BRC en 30 minutos con tu DPI crédito al chilazo busca tu mototienda más cercana hemos creado un nuevo estándar en limpieza otro nivel en protección redefinimos la potencia hemos creado la mejor generación de uno lubricantes uno lubricantes calidad en movimiento calidad en movimiento calidad en movimiento bueno y me encuentro en compañía de Jaime Lossi él es representante del área técnica de lubricantes EUROL bienvenido a Pasión por las Motos ¿cómo estás? bien, gracias bueno, queremos que nos cuentes un poco más acerca de este excelente lubricante bueno, pues queríamos invitarlos a todo nuestro público para que puedan visitar las agencias Génesis donde acá actualmente ellos están utilizando lubricantes EUROL EUROL es una marca 100% europea está en su 40 aniversario entonces queremos invitarlos a todos para que la conozcan ya que cumple con todas las normas que las motocicletas necesitan ofrecer lubricantes para todo tipo de motocicletas incluye lubricantes minerales semisintéticos y full sintéticos para todo tipo de motocicletas es decir que cualquier tipo de motocicleta puede utilizar estos lubricantes y van a funcionar de lo mejor para toda la gente que le gusta ponerle un buen lubricante para su moto saben que EUROL puede brindar los mejores beneficios y un alto desempeño perfecto entonces ya lo saben la invitación a todas las personas en casa para que utilicen este lubricante EUROL europeo que va a mejorar las funciones de su motocicleta definitivamente ¿verdad? ayudan el desempeño por supuesto así es y más que todo un buen rendimiento ¿verdad? que es lo que todos queremos me parece muy bien bueno continuamos con más del programa pasión por las motos los pequeños crossistas también disfrutaron de los saltos hiperaltes en el campeonato infantil de motocross este evento se llevó a cabo en la pista los años maravillosos liderada por Tony Ivania Medrano los pequeños crossistas no se hicieron esperar para arrancar con mucho ánimo y entusiasmo la primera fecha del campeonato infantil de motocross en la reconocida pista años maravillosos ubicada en el kilómetro 30.5 carretera al atlántico agua caliente dirigida por los hermanos Tony Ivania Medrano este es un semillero de pequeños crossistas que entrenan y se preparan para competir con ligas mayores en el campeonato nacional de motocross en esta competencia la mayoría de ellos son entrenados por Tony Medrano quien les enseña las mejores técnicas de manejo para tener un buen desempeño en la pista las actividades dieron inicio el pasado sábado 4 de febrero al mediodía tanto el sábado como el domingo los pilotos se enfrentaron en dos hits de competencia cada día ya que la suma de todos los hits daría como resultado al gran ganador el costo de participación fue de 20 quetzales por piloto que fueron clasificados en las categorías 50 centímetros cúbicos 65 centímetros cúbicos y libre novatos además participaron los de la categoría libre novatos que con mucha pericia se apoderaron de la pista asombrando a los más pequeños que disfrutaron de la competencia el gran ganador fue Julio Marroquín escuchemos que nos dice mi nombre es Julio Marroquín y corrí en la categoría expertos corrí en la Yamaha YZ 250F es una moto muy rápida y esta pista pues una pista muy técnica con un buen nivel de competidores mi nombre es Julio Marroquín y yo vivo la pasión por las motos al evento asistieron alrededor de 15 corredores que no escatimaron sus energías para dar una buena batalla sobre la pista cada hit constó de 10 minutos cada uno tiempo suficiente para definir a los ganadores se contó con la presencia de un invitado especial Gianluca Nicosia que viajó desde Panamá para enfrentarse y medir sus fuerzas con los pilotos nacionales los grandes ganadores fueron Mauricio Castañeda en la categoría 50 centímetros cúbicos mientras Gianluca obtuvo el primer lugar de la categoría 65 centímetros cúbicos hola mi nombre Gianluca Nicosia y corro en la categoría 65 y novatos y ahora quiero esperar quedar en las dos categorías hoy quedar de primer lugar en las dos y mañana también esta moto es Husbanda y que me la regaló Ray Panamá que me patrocina ahora y que que doy las gracias por darme esta moto Gianluca Nicosia vivo por la pasión de las motos que tal amigos pasión por las motos soy Tony Medrano pues aquí estamos aquí en años maravillosos Academia Medrano Racing estamos en el motocross infantil 2017 pues vinieron bastantes participantes pero esperemos que mañana vengan más estamos muy contentos con este evento la idea es de mejorar el motocross el fogueo los pilotos desde pequeños a más grandes competir dos hits de sábado y domingo pasar ahí con los amigos y la familia y pues estar en el deporte hacer deporte es lo importante la premiación de este evento es los puntos de hoy y los puntos de mañana entonces la suma de los dos hits de cada día que son cuatro se saca el ganador van a ver celulares sin dinero un premio efectivo para los que ganen y bueno soy Tony Medrano y estamos en pasión por las motos ha llegado el momento de que repasemos juntos el calendario motorizado para que tomes nota y no te pierdas de ninguna de las actividades y comenzamos el 4 y 5 de marzo es la noche del venado y el carnaval mazateco el 11 y 12 de marzo es el primer aniversario de los cuchumatanes MC en Huehuetenango el 12 de marzo es la primera fecha del campeonato nacional de trial el 18 de marzo es la primera fecha del campeonato nacional de enduro 19 de marzo es la segunda fecha del campeonato nacional de motocross y el 25 de marzo es la segunda fecha del campeonato nacional pun enduro en quiché así que ya lo sabes tienes que asistir a todas las actividades no te pierdas ninguna continuamos con más del programa ¿qué tal amigos? me encuentro en Motul zona 4 en compañía de René Cotto bienvenido a Pasión por las Motos ¿cómo estás René? bien gracias por acompañarnos el día de hoy pues ahí emocionada con las nuevas los nuevos productos que ofrece ahora Motul para el cuidado de las motocicletas a ver cuéntanos un poquito pues sí tenemos varios productos hoy vamos a hablar un poco sobre este que tengo en mis manos que es el Motowash es un desengrasante biodegradable para lavado de motocicletas se aplica muy fácilmente se le echa a toda la motocicleta independientemente si es de plástico o metal y ahí se le echa agua con la manguera y bota toda la suciedad la grasa el aceite que se le pega a la moto a las camionetas y toda esa suciedad que uno después de un colazo se le pega detalles que sin duda alguna los apasionados por las motos tienen muy en cuenta y este perfect seat que yo tengo en la mano para qué sirve ese que tienes ahí es un producto muy peculiar es un limpiador de asientos pero a diferencia de lo que normalmente uno obtiene en el mercado cuando lleva la motocicleta a lavar es que no tiene silicón uno lo aplica en el asiento lo limpia con un paño o con un trapo de microfibra y deja una capa protector ultravioleta como todos saben las motocicletas uno las deja en la calle recibiendo sol y el asiento es lo primero que se raja es muy útil para el cuidado del asiento de la motocicleta en general sin duda alguna muy útil y bueno tenemos otro producto ¿verdad? tenemos otro producto voy a dejar este por acá un lado y tenemos este que tengo aquí atrás que es el Helmet Interior Clean es un desodorante hipoalergénico yo creo que todos sabemos los que andamos en motocicleta después de un tiempo cómo vuelen los cascos o un recorrido largo pues aplicar esto periódicamente mata las bacterias al ser hipoalergénico para las personas que tienen piel sensitiva no les pasa nada y al tiempo de estar usando se eliminan los malos olores en el casco sin duda alguna excelentes productos muy útiles para todos los apasionados por las motos y bueno René para concluir una invitación a todas las personas para que se acerquen a Motul pues los esperamos en cualquiera de nuestros distribuidores los pueden buscar en nuestra fanpage o venir a nuestras tiendas en zona 4 séptima avenida o en próceres que es en el boulevard los próceres y 17 cai excelente bueno ya lo saben la recomendación está hecha para todos ustedes visiten Motul y encontrarán estos excelentes productos y continuamos con más de pasión por las motos qué tal una competencia de tuk tuk en una pista de terracería pues esto fue lo que sucedió en el track day en la pista intrépid guatemala pero esto lo veremos después del corte comercial así que no te muevas porque ya volvemos moto para mí es un tesoro es lo más preciado para mí quisieras extender las manos para ir sintiendo el viento que te pega es sentir esa libertad e independencia bajar el cambio o subir un cambio seguir al mismo paso todo acelerar sentirme bien acostarme en una curva ¡Gracias! 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 Ha llegado el momento de la prueba de manejo y esta está a cargo del piloto experimentado José Pinto vamos a ver cuáles fueron sus comentarios y cuál es la moto que estará probando ¡Gracias! 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 Hola hoy nos encontramos haciendo la prueba de la AM150 cargo TT una moto con diseño Scrambler para aquellos que quieren ir más lejos que solo andar en el asfalto equipada con un tanque 2.5 galones nos da una autonomía de 220 kilómetros también tiene un motor de 4 tiempos 11 caballos de fuerza Esto hace que sea un motor potente para poder llevar a dos personas sobre cualquier terreno Su caja de 5 velocidades nos permite podernos desplazar de una manera muy suave en carretera El tablero no solo es parcial digital sino que también cuenta con un medidor digital de combustible También los recorridos son digitales e inclusive tiene la hora para que podamos saber en qué momento del día nos encontramos El tamaño de los rines es rim 18, es un poco más grande para poder circular fuera de carretera también Esto hace tener un mejor ángulo y mayor estabilidad a la hora de andar fuera de ella También los frenos, delante está equipada con un freno de disco y atrás está equipada con un freno de tambor Un freno de fricción, lo que hace es que sea una buena moto para podernos mover diario en ella El arranque tiene dos opciones, tiene un arranque eléctrico, CDI y también tiene un arranque de patada en caso nos llegásemos a quedar sin batería Es una moto que sin duda nos puede dar muchas emociones y podemos pasar momentos muy contentos Además de si podemos utilizarla para trabajar también va a ser una excelente herramienta Así que acompáñenme en este test ride de esta moto Estamos haciendo la prueba de la AHN Cargo TT 150 Una moto con diseño Scrambler La sensación de conducción de la moto es buena, es bastante cómoda, el asiento da una buena sensación En las curvas la moto se siente cómoda, sólida A pesar que tiene una rueda, pues las ruedas son bastante delgadas El motor no traslada tanta vibración al piloto Cuando me refiero a que no se traslada tanto es al lado del sillón Lo cual la hace bastante cómoda Los 11 caballos de fuerza que tiene la moto son suficientes Recordemos que en estas motos lo que buscamos es eficiencia Así que la relación potencia-rendimiento es muy buena Un motor de estos está diseñado para andar a altas revoluciones Así que no hay ningún problema Por supuesto que siempre tenemos que cuidar de la moto Los 11 caballos que genera el motor Hacen que esta moto sea muy noble Para personas que se están iniciando en andar en mi moto Una prueba que siempre hago en las motos Es que me gusta ponerla en la marcha más alta E ir a la velocidad más baja Para probar su potencia Y esta moto lo hace muy bien La suspensión es bastante estable Entonces en el momento que tenemos que curviar No sentimos que nos va a tirar Los mangos están hechos de un material Hule, plástico Así que se puede agarrar uno bastante bien Donde pudimos andar en tierra Con esta moto La moto se sintió La moto trasladó una sensación cómoda Fue muy divertida también Ya que la moto permite poder jugar con ella Es una moto bastante maniobrable Bastante amigable Es una moto que te invita a conducirla todo el tiempo Para concluir esta prueba Que tuvimos hoy De la AHM Cargo TT 150 Puedo decirles que es una moto Que los va a llevar a cualquier lado Es muy cómoda Versátil Y eficiente Los invito a pasar por cualquier tienda de BRC Su mototienda de confianza Donde van a poder ofrecerles sistemas de financiamiento Y el soporte que solo esta marca puede ofrecerles Así que pasen Y les quiero agradecer por habernos acompañado En esta prueba de manejo La cual ha sido una experiencia estupenda el día de hoy Y amigos los quiero invitar A que nos sigan en Pasión por las Motos Siempre viendo los Test Ride Que estamos realizando semana a semana Mi nombre es José Andrés Pinto Y yo vivo la pasión por las motos Hemos visto competir motocicletas de enduro De motocross De racing 4x4 Pero tuk tuk Sanji ¿Qué te parece? Y claro Es algo fuera de serie Y más En una pista llena de saltos Y terracerías Así que acompáñenme a continuación Para ver Qué sucedió en esta nota tan particular Intrepid Guatemala Intrepid Guatemala organizó la primera competencia De tuk tuk y ATVs En una pista de terracería Que recién se está inaugurando en el Jocotillo Ubicado en la finca La Concha Kilómetro 38 El Jocotillo Carretera El Salvador El pasado domingo 19 de febrero Al evento asistieron dos tuk tuk Que se dieron un mano a mano Para ver quién era el piloto más veloz Por lo que la competencia fue muy emocionante Desde el principio hasta el final Además se contó con la participación De pilotos experimentados A bordo de sus cuatro motos Uno de ellos llegó en helicóptero Ya que no quería perderse Esta emocionante competencia Antes de iniciar Dieron una vuelta de reconocimiento Minutos más tarde Iniciaron las clasificaciones Con 10 minutos sobre la pista Los pilotos de ATVs Compitieron en dos hits El primero de 10 vueltas Y el segundo de 7 vueltas Así que veamos estas imágenes Del nivel de manejo De estos excelentes pilotos Al final de la competencia El gran ganador Fue Diego de la Vega Quien se hizo acreedor De mil quetzales El segundo lugar Fue Mauricio Calderón Que recibió 500 Y el tercero Fue Oscar Cisneros Con 250 quetzales Mi nombre es Diego de la Vega Y acabo de participar En la categoría ATVs Y quisiera invitar A todas las personas Para que se suman Que para que se junten A este tipo de eventos Porque son la verdad que Muy bonitos Alegres Y pues la pista En la que participé hoy Fue una pista Bonita Con bastantes curvas Y bastantes competidores Que la verdad Estuvo muy alegre Yo vivo la pasión Por las motos Luego fue el turno De la categoría Tuk Tuk Al igual que las ATVs Tuvieron dos hits Pero de 5 vueltas Cada uno La pericia Equilibrio Y el nivel de manejo De los pilotos Sorprendió a los espectadores Siendo el gran ganador Hubert Sandoval Quien también se llevó Mil quetzales Y de segundo Douglas Armando Vamos a escuchar ahora Cuáles son los comentarios De los participantes Amigos Aquí me llamo Hubert Sandoval Y competí En una carrera De Tuk Tuk Una pista Es muy dura Y con unos Compitadores Muy fuertes Y Mi pasión Es por las motos Muy buenas tardes Amigos Estamos aquí Celebrando Nuestro Strike Day Fue un evento Tan emocionante En el que tuvimos Tuk Tuk Tuvimos UTVs Tuvimos Toda la gente Estuvo muy feliz Estábamos inaugurando Nuestro segundo festival Aquí en nuestro circuito Denominado Paquelo Redway Nosotros estamos organizando Alrededor de 7 fechas A nivel nacional Durante todo el año Para que Vengan 53 países Aquí a visitarnos Conozcan nuestro circuito Y Tenemos Muchas actividades En las que los invitamos Para que puedan participar Con nosotros Y que podamos También tener La práctica De motos De una manera segura En la que Todos puedan venir A practicar El automovilismo El motociclismo De una manera segura Y profesional Sobre todo Así es de que Amigos Están todos bienvenidos A nuestro circuito Mi nombre es Luis García Soy el gerente general De Intrépid de Guatemala Y yo vivo La pasión por las motos Lamentablemente Se nos terminó el tiempo Es momento de despedirnos Pero antes Le recordamos Que ya tenemos La última edición Del periódico Pasión por las motos Lo pueden adquirir En todas las gasolineras En los restaurantes Y cafeterías De prestigio En todo el país Y también En todos los centros Comerciales Además Les recuerdo De nuestras redes sociales Para estar siempre En constante comunicación Con ustedes Si utilizan Twitter Estamos como Arroba Pasión Motos Si utilizan Instagram Estamos como Arroba Pasión por las motos Y por supuesto Nuestra página de Facebook Pasión por las motos Guatevisión En la que nos encanta Estar interactuando Con ustedes Así que ya lo saben Y de una vez Les recuerdo Nuestros horarios El horario estelar El día sábado A las 9.30 de la noche Y los domingos A la 1 de la madrugada Y a las 4 de la tarde Yo soy Angie Guevara Yo soy Sonia Portillo Y esto fue Pasión por las motos El día de la madrugada Gracias.